Yo quiero sonar, sonar en todos lados Pero no porque mi cuerpo no han encontrado Letras claras aclarando lo pensado Vi nada de mostrar que aquí no importa el mando Me siento bien segura con tenerlas a un costado Acá las morras resaltando Pidiendo justicia por quien ya no tienes a tu lado Es difícil caminar entre este mal humano Ando buscando una manera de expresar No sé si lo estoy haciendo ahora, no importa También tengo miedo a caminar Somos como cualquier persona que se prepara para el trabajo La escuela, salida, la tienda, el mercado Pero qué mierda está pasando Uno nos encontramos en casa descansando Mientras que otras piensan que están con su ser amado Ten cuidado con la gente que tienes de cerca Porque últimamente ellos critican tu apariencia Tu forma de ser, tu esencia, la ropa que llevas puesta Con eso piensa que es nuestra culpa Buscan nuestra tumba, retumba el sentimiento Lleno de ironía, tenemos miedo de perder esta bendita vida Varios no entienden, andan perdidos en sus redes Si no sabes nada, mejor cállate que pierdes Dele que miente, emboba a la gente Estúpidos con dinero que los hace fuerte Levántate que desgraciadamente Aquí la vida es callas o te mueres Esa es la jodida salida No podemos pedir justicia Quien no quiere darla Porque no eres parte de su vida Porque no eres parte de su vida Un día más, un día más En donde más de 100 mujeres desaparecen en cualquier lugar Un día más, un día más En donde México sigue siendo el primer lugar Un día más, un día más En donde tengo miedo de no volver a casa Jamás Un día más, un día más En donde ser mujer puede ser lo peor que puede pasar Ellos cómodos sentados recibiendo comisión Mientras los otros pendejos andan de busca de un calor O valor que les ponen a las damas Mira como esta dama te apanta, ya no hagas tramas El miedo invade cada que estoy en mis redes Dos, tres niñas, mujeres, adultas mueren En manos de cobardes que se identifican con esta parte No es justo, malditos, motherfucker Yo con gusto espero que se hundan en mis frases No busco que se ofendan con lo que yo pienso Si les queda el saco, pues bienvenidos a juego Sé que con esto no haré que calme la violencia Esa que te dejo la herida muerta Princesa, levántate y cierra la puerta Proteja, ¿qué más quieres que saquear del sistema? Que saquear del sistema Somos rosa poderosa rompiendo esquemas Tranquila reina, que el karma así llega Que todas con esto y más dejamos huella Un día más, un día más En donde tengo miedo de no volver a casa Jamás Un día más, un día más En donde ser mujer puede ser lo peor que puede pasar SBA DJ Proe, DJ Proe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!